Declaraciones a un medio escrito local marcaron una posición negativa frente al matrimonio entre personas del mismo género. Posición que generó una serie de críticas entre miembros de la comunidad LGTBI. Por ello, Mercedes Arau salió al frente para aclarar lo dicho por el presidente de la República. Pero es que él nunca ha cambiado de opinión, siempre ha sido concreto. La propuesta que hicimos como equipo, digamos, desde siempre, como plan de gobierno, fue a la unión civil no matrimonial. O sea, él no ha cambiado de opinión y es respetable, así como es respetable la opinión de otras personas. Pese a respaldar lo dicho por Pedro Pablo Kuczynski, el legislador fujimorista Juan Carlos González, no cree en sus palabras. Pues considera que éstas tienen un oscuro interés, desviar la atención de temas de fondo, como el caso Lavallato. No creo, porque ellos desde el primer momento de su plan de gobierno han sostenido que están a favor de esto. Bueno, han hablado hasta de fútbol, hasta el tema de los impuestos, de la reestructuración de la U y la Alianza. Y no me extrañaría nada que ahora toquen el tema de la unión civil. Aparentemente sí, yo creo que sí. Me atrevería a decir que sí. En la actualidad, solo una bancada parlamentaria ha propuesto el tema de matrimonio entre personas del mismo género. Y esta es el Frente Amplio. Aunque su propuesta aún es trabajada. Se informó que ésta buscará marcar un concepto diferente al proyecto oficialista de unión civil.